Mística coopera. Mística. Respecto a Pablo Pérez, ¿lo bancás? La verdad que me gusta mucho cómo juega, pero tiene esas cosas que vos decís, venía siendo el mejor jugador del partido y siempre como que hay algo que le hace un click en la cabeza y te lo rajan. La verdad que no está bueno, pues te deja el partido con uno menos y lo banco. Le daría otra chance, pero ese click para mí hay que hacerlo tratar. Pino es un jugador de jerarquía que se lo tiene que bancar a pesar de los errores que tiene, bastante graves. Es difícil controlar la ira de un jugador así como Pablo Pérez, pero bueno, creo que hay que bancarlo porque no tenemos otros cinco de pierna fuerte en el medio para bancar el equipo. Es todo un tema, lo re banco porque me parece muy buen jugador, pero el temperamento de él, el otro día no jugó en contra y nos falta hoy y probablemente nos falte el partido que viene, pero quiero que se quede, es el que mejor lee el juego en el medio campo nuestro. Este es un tipo grande, tendría que estar un poquito más centrado. Cuando se le escapan los caramelos del frasco, ahí está el problema. Y Pablo Pérez se puso en la mochila, muchas veces le sale mal a la jugada. Es un gran jugador de fútbol, llegó a ser el mejor ocho del país, Pablo Pérez. El problema es que cobra en dólares, es la última gran oportunidad de su vida de jugar en el Independiente. Lo banco, banco es humildad, la verdad que me gusta mucho como persona, pero bueno, dentro de la cancha, viste. Ya la cagó, ya la cagó también. No, no, si era un jugador, ya vino veterano, parece más un acuerdo político con Boca, nos traemos los veteranos de Boca que estamos haciendo unos buenos negocios.